Música Organizada por las carreras de trabajo social, relaciones del trabajo y gestión ambiental En conjunto con la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ El martes 29 de septiembre en el Auditorio de la UNAJ se llevó a cabo la jornada Techo, Tierra y Trabajo, las 3T de Francisco En este marco, el rector firmó un convenio con el Vicario Episcopal de la Solidaridad, Padre Miguel Rimax Con el fin de que los estudiantes de trabajo social puedan realizar las prácticas pre-profesionales de la carrera en el ámbito del obispado Me parece que una institución como la universitaria que está dedicada permanentemente a transmitir conocimientos Pero también a crearlos y también sobre todo a preocuparse por la situación del prójimo Por la situación de todos, no solo los que pasamos por aquí, sino por todos los habitantes de este territorio Me parece que es un tema central que tenemos que abordar como universidad Y la verdad que ser acompañados en esta temática por el obispado y ser impulsados por un conjunto de compañeros que trabajan en esta cuestión Haciendo punta en esto que como les digo realmente nos inquieta, nos angustia Y es una de las preocupaciones mayores que podemos tener en tanto habitantes de este territorio Me parece que es una de las tareas de las cuales nosotros como universitarios podemos acompañar, comprender y ayudar en la medida de nuestros conocimientos Y en la medida de un compromiso creciente Luego del acto de la apertura, se realizaron los tres paneles previstos donde se discutió en torno a los tres ejes propuestos En primer lugar tengo que agradecer a la universidad, como lo hice en su momento al rector Por abrirnos las puertas y para que realmente esto pueda tener la trascendencia que le da una universidad Porque es una lucha que vienen realizando los movimientos populares Y que la doctrina de la iglesia lo predica, pero con mucho más contundencia, claridad y coraje A través del Papa Francisco Nuestra zona del Gran Buenos Aires, particularmente aquí en el sur de Buenos Aires Sabemos que la problemática de las tierras y de la vivienda toca a una gran mayoría de los sectores populares Nos parece importantísimo poder tener un espacio acá en una universidad del pueblo Una universidad que fue producto de la decisión política de un proyecto que se puso este país al hombro Y que se propuso restaurar tantas heridas sociales Así que no hay lugar más apropiado que discutir estos temas tan nodales, tan centrales para una sociedad Como los que en estas jornadas se propusieron Y me parece muy positivo que estemos uniendo corazones, uniendo esfuerzos para mejorar en todo lo que podemos Para nuestra gente, nuestro pueblo, sobre todo en el tema de las 3T Que el Papa planteó en ese encuentro de organizaciones populares en Bolivia Porque está el problema de la falta de tierra para trabajarla Falta de viviendas para mucha gente Y también el problema del trabajo digno Son 3 necesidades muy grosas, muy grandes Que bueno, solo cada uno por su lado no podemos trabajar sino unidos En este caso con la Universidad Arturo Jauretchi Mirá, creo que es en un momento muy oportuno Creo que hoy el mundo y en particular la región de América Latina debate estas cosas En medio de un mundo, en una crisis global, sistémica, civilizatoria Derimir qué sociedades queremos es muy importante Y techo, tierra y trabajo de alguna manera es el eje de un nuevo paradigma de sociedad Así que nos parece oportuno que desde la Universidad y los movimientos populares Estemos convergiendo en un saber más colectivo Gracias por ver el video